Hola gente, en el video de hoy voy a estar hablando sobre un lick que a mi me encanta utilizar. Pero antes de comenzar con el lick quiero invitarlo a que pasen por mi página de Patreon donde encontrarán la tablatura, la anotación, los diagramas de escala y el backing track que utilicé para crear este video. Ahora regresando al lick, esto es un lick que me encanta utilizar, ya sea improvisando o creando otros solos y envasado alrededor de algunos arpegios y de la escala de Bm. Justo para comenzar hago un arpegio de Bm añadiendo la segunda, solamente estamos en la sexta cuerda y se ve algo así. Una vez tenemos eso, nos movemos a la nota de D y llegamos a cabo prácticamente el mismo tipo de arpegio, excepto que esta vez utilizamos un poco de string skipping y lo convertimos en un arpegio mayor séptima, se ve algo así. Una vez terminamos con el arpegio, hacemos un pequeño run en la segunda cuerda, nos movemos a la primera cuerda y aplico un poco de cromaticismo en las notas que quedan al lado derecho del patrón. Este es un concepto del cual hablo en uno de mis otros videos, si quieren aprender más sobre específicamente ese concepto pueden ver el video justo aquí arriba. Una vez terminó con eso, paso a usar solamente legato con la mano izquierda y a través del uso de legato simplemente bajo utilizando dos movidas, bajando la escala bastante derecha y utilizando un tipo de wind up en dos de las cuerdas hasta que finalmente resuelvo el lick. Ahora, una vez tengan este lick y lo hayan aprendido bastante bien, les recomiendo que lo apliquen a través de todas las áreas del cuello, ya sea con distintas armaduras o en distintas posiciones de la misma escala de sí o de cualquier otra escala. Por ejemplo, si estamos en sí menor, puedes comenzarlo desde la A, haciendo un arpegio dominante y después simplemente te mueves a la próxima posición. O puedes comenzarlo desde sol o desde fa sostenido y simplemente se adaptan las notas para cualquier posición que estén tocando. Yo os recomiendo que apliquen este tipo de movimientos no solamente con este lick, sino con cualquier tipo de frase que ustedes aprendan de alguno de sus guitarristas favoritos. ¿Por qué? Porque así le sacan más al lick y no solamente están tocando el lick desde una sola posición. Ok, eso es todo por el video de hoy. Quiero invitarlos a que pasen por mis redes sociales, estoy en Facebook, estoy en Instagram, estoy en Patreon. Quiero darle una gracias gigante a la gente que me sigue en Patreon, que hacen que hacer este tipo de videos sea mucho más fácil. Quiero invitarlos a que pasen por mi página juanantoniumusic.com, donde pueden conseguir clases online a través de Skype. También pueden conseguir mi libro de Art of Scale Moving y mis dos boxes instruccionales con la gente de Guitar Tutorials. Ok, nos vemos en la próxima.